Gracias, que nos das esa oportunidad de, Miriam, vas, adelante, no tengas miedo. Esta confianza, yo me quedo con esto, David, yo te quiero dar las gracias por haber aceptado nuestra entrevista hoy, por hablarnos de tu vida, de tu biografía, y pues que sigan los éxitos, David, y pues gracias de nuevo otra vez. Y yo, David, me quedo con tu perseverancia, porque iniciar en esto a una edad tan temprana, a mí me motivas a poderles decir, por ejemplo, a mis hijos que tengo niños pequeños, que cuando tengan un sueño y que sientan que eso es lo suyo, que luchen por eso, porque lo que sientes en tu interior es lo que te lleva a sentirte pleno. Yo te veo y espero que te vean la gente que nos escucha a través de Facebook y en tu canal M, y con esa sonrisa plena y con ese buen humor y con ese estado de ánimo que se contagia, y gracias, David, por todo. Los escuchamos la próxima semana. Esto fue de Dos en Dos. Síganos en Facebook y gracias por seguir con nosotros. Un beso. Gracias. Buenas tardes.